Dime ¡Ahhh! ¡No te lo veo! ¡Ahhh! ¡No te lo he quitado! 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 ¡Mátalo, matalo, Cori! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la icó! ¿Cómo? ¡No! ¡Ref! 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 ¡Es verdad! ¡No lo digo! ¡Nunca lo digas! ¡Torre bomba por retrasado! ¡Una polla! ¡Qué suerte tenía! ...Ni de peli ¡Ni de peli! ¡No! 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 No, no, no! ¡No! ¡Hey! ¡Mío! El que me toque es fan de Chara ¡Sí, sí! Alex que me haga algo es fan de Chara shelter ¡Ahhh! ¡Puta! Bueno, adiós